Desde la Secretaría de Gobierno de Seguridad y Convivencia del municipio de Yumbo hacemos extensiva la invitación a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 a que se vinculen a nuestra fuerza naval. Nos encontramos en el municipio de Yumbo para ofrecerle a los jóvenes del municipio para que definan la situación militar. Edades comprendidas entre 18 y menores de 24 años los esperamos los días 18, 19, 20, 21 de este presente mes para que se incorporen a nosotros en el Distrito de Incorporación de la Armada en Cali. Calle Quinta, número 85, 38, Barrio Meléndez. Adicionalmente tenemos también los procesos abiertos de escuela para oficial, para suboficial, para grupos de tecnólogos y para profesionales. Para ser oficiales la edad es comprendida entre 16 y menores de 21 años. Deben ser bachilleros, deben tener un IFES mínimo en matemáticas de 51 puntos, en sociales de 51 y en naturales. Serían cuatro años de formación en la Escuela de Mirante Padilla donde van a tener un título profesional y saldrán como profesionales y adquirirán el grado de dependiente de corbeta. Adicional, para bachilleros que quieran ser suboficiales navales, suboficiales de infantería, van a ser dos años en la Escuela de Suboficiales ARC Barranquilla o en la Escuela de Infantería Marina en Coveño.